de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informaron este lunes a través de un comunicado que se trató de una falsa alarma el reporte recibido sobre un artefacto sospechoso cerca del muelle de cruceros en Cozumel. Detallaron que el número de emergencias 911 recibió un reporte por medio de un mensaje de texto en donde se hacía referencia a un artefacto al parecer explosivo. Añadieron que después de ser analizado por elementos de la Marina Armada de México, Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado concluyeron que se trata de algún experimento o monitoreo oceanográfico con una base de unicel flotando con un sensor y una bolsa a su alrededor. Finalmente informaron que la dependencia estatal atenderá puntualmente todos los reportes y las inquietudes de la ciudadanía y al mismo tiempo hace un llamado a denunciar y actuar con responsabilidad ante hechos que las autoridades federales han identificado como aislados y con objetivos particulares en un intento por desestabilizar las actividades económicas del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!